Como un desgraciado, como alguien que no tiene cerebro, usted no es policía, tenga valores. Cinco, cinco, cinco. No me quedaré en la puerta del bus impidiendo el paso a los demás. Mire, por mal de que uno desee colaborarle al sistema tras milenio, no se puede. Monte José a las seis a siete, a seis a ocho de la mañana, y después de las cinco y media hasta las diez de la noche, el monte del milenio. Y mira a ver qué otro espacio tiene posibilidad dentro del bus. Y no es que no hable en el cuerpo por la la puerta. ¿Por qué es el destino? No, es que no me encanta hablar del cuerpo por la fotografía. No. No le pasa y no debe escuchar. Sí, me encanta hablar triste en contacto. No, es que no hay espacio. Seis. Seis. Contribuiré con la limpieza del sistema. El sistema es una cochinada. O sea, a mí me toca pagar mil seiscientos pesos y antes de actuarles con el aseo. Eh, no solo eso, sino que lo digo porque lo he visto. Eh, hay personas de cierta empresa destina a realizar la labor de limpiar. Sí, yo las he visto y limpia y barré las estaciones. Pero, es que la basura no se bota con la lagunita de la instalación al piso. No, para eso deben tener una bolsita para guardar la basura. Ahora tengamos que pensar que lo están pidiendo que no boten los papeles a la basura. Es correcto. Lo primero que uno tiene que tener cultura es no botar papeles al piso. Eh, sí. ¿Cuándo han visto una caneca en una estación de trovinas? No la he visto. Yo tampoco. ¿No la hay? Siete. Siete. No consumiré alimentos y bebidas dentro del sistema. Y ustedes me van a pagar el tratamiento de la gastritis. ¿Me merecen? Aliméntenme. Por favor. Tenemos derecho. Si yo tengo que llegar a un trabajo a las siete de la mañana ahí. Si yo tengo que correr el traspleno. Tengo que alimentarme tan chico nomás para llegar. Ahora, energía para trabajar. Y una. Es que no tengan cedero. Y una agenda. Y una estación. Ahora, si no quiere entrar y comerse sin la muchacha que le preparó a su mamá, pues se lo come. Ocho. Ocho. Utilizaré adecuadamente el servicio de alimentación, vea. Se están contradiciendo. Es que verra queda de sentir la alimentación. Al fin, que se puede o no se puede comer allá. Ahí no dicen. Ahí dicen. Oye, ¿por qué acá cuando lo dice aquí, señorito? Vamos a poner. Si le ponemos pa' que lo vean. No estamos más. No van a darle gritos. No estamos a las nueve. No vamos a poner. Venga, vea. Nueve. Cantuajes al 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Haré y respetaré las filas. ¿Cuál es fila? ¿Alguien te no ha visto? ¿Alguien te ha visto gente que se para las estaciones? Y los llamados de ellos intentan hacer una fila. Ellos intentan, creen hacerlo posible por eso, pero no. ¿Me estás un poco cómico? ¿Verdad diciendo? Por favor, que se me en la fila. Por favor, señor, la fila. Sobre eso, las estaciones, las 76, aún no. No comprendo por qué hay caos. Sigue después de tantos reclamos, pero sigue. Porque siempre hay una muchacha que no se ha visto en el día anterior, que parece que haya conmigo. Y empieza, ¡la se acorde! No me estoy colando, estoy metiéndome como lo veo. Sigue el proceso de la sociedad, de esta carramanada de mentes famélicas, a la decencia, a la sociedad, al aprender a comportarse. Ahora, ¿qué pretende que haga uno, si siempre hay un madrugador inteligente, que cuando está andando todo el mundo se queda parado en la puerta y no deja pasar? Y uno, perrito, se pone que la fila. Ah, por favor, colabore. Si va temprano, señor, entre al bus y cuando llegue a donde va, a su destino, vete a una tienda y tú no es una gaseosa. Porque no nos haga tropezarnos cuando esté acá, mamá, entrar al bus. Por favor, no sea guache, no sea indio. Pues, número 10 y último de esta lista. Oh, ¿qué te parece un toque? Porque este 10 es la mejor de todas. Por eso, reventamos el estadio, ¿no? Que engañas. Un buque, como lo decía al comienzo, por favor, dice, no me sentaré en el piso y donde más. De hecho, tengo cierta... Compraría con esa idea. Por favor, ¿se puede sentar en el piso? Sí, porque no hay más espacio, se puede, hágalo. Pero, por favor, cuando el trascendenio esté lleno y no le quepa una funda más, no se sienten en el piso, se los suplico, no se atarvan. No le dan chambas, ¿sí? Eso son chambas. Hay un punto claro, claro, claro. El colombiano promedio se levanta a 3 de septiembre, se lleva a las cosas alas, llega a cortar mi negatín, llega a trabajar con mi chica. Con la silla de la noche, con mi nación, el hombre está tomando las piernas, o señor, está tomando las piernas. Es uno que está en el piso. ¡Feta! No, porque es que el resto también va así, entonces... Ahora, esto te falta... Una cosa es que se siente, y otra cosa es que se esparraga, eso es diferente. Ahora, niño, niña, sí, están cómodos, sí, hay media luz, sí, es muy sensual el momento, pero no tienen por qué hacer la escena de amor más exagerada de este mundo cuando se sientan ahí, eso no es un burdelio. No me interesa ver un intercambio de líquidos, de bacterias vocales, no, no es de mi convencia, le ruego que se abstengan de dicha expresión paupérrima de cariño para estar jugando. Es un pico, eso es normal. Por favor, la hora, la hora, señor, señorita, la hora del celular, oye, es una grada de lectura plaza para que se sienten. No significa que con lo que es tema más chanda que hay, más hijo, que hay, y buena cosa, y cuando vaya a una locita a los cuatro años, a mí no me empieza a funcionar. Y si lo va a dar, dale, a la boca, por favor, que la hora. ¿Por qué es lo que está hablando? Y cuando hable, José Valentina del Milenio, evite que todo el resto de bus se entere de lo que pasa en su vida. Señor, evite. Aló, reporta un culo, que falta la plata. Ya sabemos que es malo, que es la cara, lo dice, la chapa de mi nada, que al lado ya no lo hay dicho. También lo que es mi compañera, el compañero, todos los disculpan, es, evite colocar su celular con música. Si a ustedes les guste, el reggaetón, la champeta, el vallenato, no tienen que decir gustos de dulce. De eso, muchos detestamos que se sienta de música. Así que, por favor, absténgase de hacerla pública. Gracias.